Gente, tengo que conseguir novia en Fortnite y estamos en Tinder, la mejor aplicación para conseguir novia A ver, estamos aquí en la aplicación, vamos a elegir, espero no me funen Ya saben, si les gusta, suscríbanse con la campanita y código Giovanni en la tienda A ver, vamos a ver aquí, pelirroja, mmm, está bien, a ver, alguna habilidad ¿Qué habilidad tiene usted? Oh, Dios mío, sí, 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 se fue, se fue Ok, ahora ya es mía, ok, a ver, a ver, dé la vueltecita para ver si es digna del pescado bravo Mmm, a ver, alguna habilidad, no sé, es de DJ, mmm, DJ, a ver, a ver, a ver, a ver la cara, a ver, a ver la cara A ver la cara, yo soy bien piqui, yo soy bien piqui, va, mmm, mmm, no, F, a ver, ¿qué sigue? Oye, una chica anime, esa sí me gusta, a ver una, a ver ahí una habilidad Oye, pero es que esos bailes, sí, 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 se fue, se fue, tengo dos La que sigue, papá, ay, esto es lo que yo quería llegar, a esto yo quería llegar Sí, sí, mira eso, sí, se fue, se fue, claro que sí, a ver, que sigue Espérate, espérate, usted se bañó, dígame la verdad, usted no parece que se ha bañado No, 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 higiene ante todo, bueno pues, ay, este me gusta, me gusta, me gusta Uh, sí, 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 no, sí, se fue, se fue, a ver, ¿qué sigue? No, 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 no puede ser, no puede ser, gemelas, duelo de gemelas, no, increíble Y gemelas de TikTok y todo, no, no, sí, 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 se fueron Se fueron las gemelas a otro nivel, ay, no, mi ex esposa Uy, me tira a ver si, no, ya, sí, sí, está bien, te perdono Y este qué, es una planta, esto qué es, qué locurín, no sea Eso como que puya, eso como que puya, no, 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 a mí no me gusta que me estén puyando, no, no Ay, la Charlie Queen, oye, Charlie Queen, tiene un... está bien Yo siento que este video es bien funable Ay, me ha gustado, mira esa habilidad, eh, qué locurín, dale, se fue A ver aquí, uh, está bien, pero no sé, espérense, usted tiene 18 años Sí, no sé, a ver la cédula, muestre la cédula Cuidado, cuidado, muestre la cédula o va a recibir el castigo, Mayora Muéstrela, eso que fue, bueno, yo voy a confiar a usted Si usted dice tiene 18, está bien, se fue, pues A ver, ¿quién sigue? Ay, ay, ay Ay, la Raven, papá Está bien, me ha gustado, me ha gustado, a ver, se fue No, no, la Sugar Mami, papá Sí, 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 sí A ver, a ver, ok, hay que elegir porque a la final hay que quedarse con una Hay que quedarse con una solamente, a ver, bájense Póngase fila, recuerden, está atrás, 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 atrás A ver, es que tienen unas habilidades aquí que enamoran a cualquier pescado, ah A cualquier pescado enamora, está bien, se fue, se fue A ver, ¿quién sigue? Uh, no, pero es que yo aquí, yo Ey, no puedo, no puedo quedarme con toda, ah A ver, uno por uno, uno por uno A Charly Queen, usted se ve como maluca, usted se ve como que mala Usted se coló, usted no, no, usted no iba, usted se coló, ah Cómo que no, fuérame, espérense No se me estén colando, no se me estén colando A ver, hágame, me tienen impresionada aquí, ah Me tienen impresionada, yo soy bien piqui Uh, ¿eso qué fue? Está bien, me ha gustado Es que si tú dices anime, yo estoy No, la gemela increíble No, no, es que la gemela, no, no, no Las gemelas sí van, van porque sí Pescaíta Pescaíta Y lo mío se acabó Yo te llamo, yo te llamo, tranquila, yo te llamo A ver, ¿quién sigue? No sé, ah, yo sigo, sigo, sigo pensando que tú no tienes 18 y eso me trae problema No, no tienes 18, estoy seguro A ver, usted, tú no te había visto, ¿de dónde saliste tú? Qué locuría, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que yo quiero ver la cara No, no me gusta, no me gusta, no Hacia la sugar mami, venga, venga Claro que sí, papá, la sugar A ver, ya casi, ya casi nos estamos quedando aquí sin Tengo que leer a una, casi, ah A ver, yo no sé qué vas a hacer, pero me tienes que impresionar aquí, ah Tengo un pocotón de pretendiente No, no, ya es el repetido, repetido Yo quiero emocionarme ¿Qué estás haciendo? No, 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 eso no me ha impresionado Es que aquí va a ser un, todo va a ser un problema fuerte Esta gemela va a ser, ¿cómo yo elijo? Yo no puedo, no, no, se van, se van ahí arriba Pesca, no, mira, a ver, me está tirando ahí poesía, poema y corazones Claro que sí, claro que sí, a la pececita Me tiene que impresionar Me tiene que impresionar Ah, ese fue otro baile, ah Uy, corazoncito y todo, claro que sí Mira, me tiene que impresionar Si no, mmm, te veo mal ¿Te caíste? ¿Qué le pasó a tu gin? Ah, ¿se rompió tu gin o qué? Está bailando la Charlie D'Amelio Raven No Es que yo, que yo estoy enamorado, ah Espérate Claro que sí Ey, estamos llegando a elegir la novia del pescado bravo Cuidado, ah La novia del pescado bravo se acerca A ver, pececita ¿Cómo se...? Espérate, espérate, espérate ¿Qué fue lo pe... Ey, ¿qué? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que me voy a esposar ¿Cómo así? Me voy a esposar No, no, no Bueno, pero está bien, está bien Está bien, voy a ignorar ese hecho No, es que yo te digo aquí la... No, 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 no Las gemelas Están arrebatadas las gemelas No, es que son mis favoritas A ver, hágame algo Mira, yo te digo algo, ah Va a ser bien difícil para mí elegir esto Esto va a ser bien difícil Es que tú ni siquiera tienes que hacer nada Tú vas pasando ya de una vez Mira, ni siquiera camina de frente Pero, ¿qué pasa aquí? No, 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 no Funable Este video es tan funable e increíble A ver, ok Espérense, vamos Uno por uno Vamos uno por uno Que yo no sé cómo elegir aquí Esto va a ser difícil, ah Esto va a ser difícil Yo siento que lo primero que yo tengo que hacer Es elegir entre las gemelas No puedo tenerlas las dos Así que vamos a ver ¿Y qué se puede? ¿Cómo que se puede? ¡Ja, ja, 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 ja! No, un canal cristiano A ver, tengo que elegir No, tengo que elegir A ver No, no Esto es imposible Mira, ¿sabes qué? No puedo tener ninguna de las dos Si no, es que después me trae mucho problema Eso me va a traer Eso, eso me va a traer mucho problema Mejor sacarlo de la raíz ahí mismo Ah, no sé A ver A ver Este sacó Me sacó ahí una rosa ahí Qué locurín No lo sé, rica Yo siento ¡Yo siento que es no! Mira, tengo dos opciones ahorita mismo Tengo dos opciones Y esto va a ser fuerte Porque no sé qué elegir Las pececitas, sí, claro Pero es que las Sugar Mami también No, no Esto va a ser complicado A ver, aquí está Yo tengo que elegir entre una de esas dos Vamos a ver Voy a apretar un botón Póngase en el círculo Esto se elige fácil Da tu vida por tu amor ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Se están peleando ¿Cómo? Se están peleando No, no Bro No, y es que me Es que vamos a tener la cita aquí Y todo Qué locurín Aló, escúchame Te canto esta canción La Sugar Mami es la mejor Sí La Sugar Mami es la mejor Para el pascao Bravo No sé ni cantar Pero no importa Esta es la mejor cita ¿Qué te pareció la cita de nosotros? Muy buena la cita Muy buena la cita Ok, tú pagas El amor duele Gente, si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse con la campanita Chao Chau 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 Gracias por ver el video